archivos miedo bababanga lo predijo habrá una invasión extraterrestre bababanga nació en 1911 en la ciudad de stromike perteneciente en esa época al imperio otomano hoy macedonia del norte fue una bebé prematura y sufrió complicaciones de salud su nombre vangelia pandeva dimitrova aunque actualmente es conocida como bababanga cuando era niña tuvo una infancia normal pero todo cambió cuando su padre fue a la guerra y su madre falleció lo que dejó a la pequeña dependiendo del cuidado y caridad de los vecinos pero cuando por fin terminó la guerra como su familia no pertenecía al bando vencedor se le confiscaron todos sus bienes y la familia cayó en pobreza extrema desde muy joven mangelia era considerada más inteligente que los demás es así que le deparaba un buen futuro pero entonces un tornado llegó la levantó por los aires y la arrojó a un campo cercano tras una larga búsqueda fue encontrada ella está muy asustada y sus ojos estaban cubiertos de arena y polvo pero al no tener dinero para sanarla terminó perdiendo la vista a los 28 años contrajo una enfermedad y los médicos dijeron que moría pronto pero se recuperó y a partir de ahí comenzó a mostrar extrañas habilidades desde la sanación hasta la adivinación y poco a poco se comenzó a volver famosa primero fue visitada por personas normales después por políticos y por gente muy importante incluso un primer ministro soviético ahora bien ella terminó muriendo de cáncer a los 85 años y se dice que su funeral atrajo a grandes multitudes según expertos ella nunca escribió un libro pero supuestamente todo lo que dijo fue anotado por sus allegados de esta manera pasarán a la historia las supuestas predicciones de bababang a partir de aquí hay dudas entre la verdad y el mito algunos comentan que ella siempre fue una charlatana otros que en cambio era muy inteligente y por eso sacaba conclusiones de lo que está pasando creando así predicciones y otros más que era una verdadera evidente y que podría adelantarse al futuro sobre esto último también hay dudas algunos comentan que sí que era evidente pero que no dejó ninguna predicción tal cual para el futuro pero otros en cambio que sí las dejó y que todo lo que predija podría hacerse real tras conocer quién es bababanga ahora te platicaré algo que se ha hecho muy viral y es que supuestamente bababanga predijo una invasión extraterrestre inminente según ha corrido en las redes la humanidad cambiará en este 2022 y es que la tierra llegarán seres de otros mundos eso sí no sería su única profecía ya que también para el 2022 aseguró que el permafrost siberiano es decir el hielo que se encuentra en siberia se iba a derretir y de ahí va a salir un nuevo patógeno que daría inicio a otra pandemia supuestamente también se dice que predijo la invasión rusa en ucrania y que los rusos saldrían bien librados y tras esto se convertirían en una de las mayores potencias del mundo ahora bien sobre la civilización extraterrestre supuestamente vendría de un punto remoto en el universo esos extraterrestres arribarían a nuestro planeta sobre un objeto espacial parecido a un asteroide de forma irregular y que ahí sería que la humanidad cambiaría para siempre ahora bien lo misterioso es que hace tiempo exactamente en 2017 se encontró un extraño objeto que pasó cerca de nosotros el o mua mua el importante científico avila dijo que este objeto era tan extraño que podría ser una nave extraterrestre o una sonda de exploración espacial creada por una civilización alienígena es así que muchos dicen que este sería el anuncio el o mua mua de lo que vendría en 2022 si la llegada de seres de otros mundos además recordemos que también en este 2022 empezó a funcionar el más avanzado artefacto para ver el espacio el james web un telescopio espacial como ninguno otro en la historia es así que para muchos todo esto podrían ser indicios de que lo que dijo babanga es cierto y que algo llegará este año y que lo cambiará absolutamente todo te voy a ser honesta yo soy una persona escéptica y te repito algunos creen que babanga fue una charlatana o una persona muy inteligente que podía predecir lo que iba a pasar simplemente viendo el pasado porque las historias se repiten pero también que algunos más pensaban que realmente era una vidente pero aquí también hay una división que aunque fue una vidente que no había dejado nada y otros en cambio que si dejó información de cosas que podrían pasar en el futuro ahora te pregunto tú qué piensas es escéptico o eres creyente y además llega otra pregunta crees que haya vida más allá de la tierra ahí sí yo tengo mis dudas habiendo un universo tan grande la posibilidad de que haya vida más allá de la tierra en lo personal creo que es alto es así que todo podría pasar pero dime tú qué piensas ya por último te pregunto crees que el ser humano está listo para hacer contacto y qué crees que ocurra cuando se dé este contacto qué crees que pase cuando la humanidad sepa que si hay vida más allá de la tierra déjame tu opinión en la caja de comentarios quiero conocerla alto antes de irme te espero en mi canal tu cosmópolis noticias de última hora datos inteligentes cosas que te estarán más lista tu cosmópolis te espero